Presentate en sociedad, tu nombre. Me llamo Ignacio y yo jugué al fútbol Neuquén. Bien. ¿Hace cuánto que jugás al fútbol? Desde 2021. Desde el 2021. ¿Antes eras del palo del fútbol? Sí, cuando eras más chico, sí, fútbol 11. Y bueno, después me cambié al fútbol. No es lo mismo, ahora vamos a preguntar al entrenador acá, pero no es lo mismo el fútbol grande que el fútbol. Hay tipos que en el fútbol son unos genios y en la cancha grande no brillan. A mí me pasó que jugando futsal, después jugaba futbol 11 con mis amigos y me daba cuenta que no funcionaba. No, era lo tuyo. Y al tipo que anda muy bien el fútbol del césped, en la cancha grande, lo ponen en el futsal, se resbala, se sigue de largo. Gracias por venir. ¿Tu nombre? Esteban Burgo. Y bueno, soy el entrenador de los chicos del selectivo. Bien. ¿Juegan en Neuquén? Yo en Neuquén. Vos en Neuquén. ¿Y de dónde recopilás gente para venir, para representarnos? Y bueno, la selección está conformada por todas las instituciones que componen la categoría C20 de la Asociación Paranaense de Futsal. Y bueno, como Mariano Moreno, Neuquén, Español, José Hernández, Don Bosco, Baja Grande. Bien. Todas las distintas instituciones que participan de los torneos locales tienen su jugador seleccionado. Bien. Esteban, ¿fueron a Mendoza? Sí, a Mendoza y principalmente se realizó en la localidad de Junín y de San Martín, que están pegadas uno a la otra. Una pegada al otro. ¿Cuándo fueron? ¿Cuándo viajaron? Viajamos el sábado, que era 4 o 3, el sábado pasado. Y el torneo empezó el lunes. Lunes, no, el lunes era 4 y bueno, viajamos nosotros el sábado a la noche, llegando el domingo a la mañana. Bien. Y salieron subcampeones. Sí. Jugamos, bueno, todos los partidos del torneo. Era por ahí una meta o una expectativa que nosotros llegara al último día. La verdad, decime la verdad. Cuando fueron, dijeron, bueno, ya llegamos a estar con un par de partidos y zafamos, ya está. Y después cuando empezás a ganar y a andar y a ver, el nivel era bueno de la competitiva, me imagino. Y sí, el nivel es lo más alto que hay en el país. La categoría C20, a mi gusto, tiene uno de los torneos más lindos a nivel nacional, porque los chicos están ahí en la etapa previa a jugar en primera, o la mayoría ya está jugando en primera y tienen mucha competencia, porque se encuentran jugando dos partidos por semana o incluso más. y la verdad que es uno de los torneos más lindos a nivel nacional. Lo más alto que hay, que se juega un argentino de selecciones. Y este año en particular tuvo la particularidad que se unieron. El año pasado se había hecho un zona norte y un zona sur a nivel de selecciones. Así que ahora es más picante todavía. Más picante todavía, más cantidad de selecciones. Y bueno, eso lo volvía mucho más competitivo también. Sí, y así como grupo, como selección, ¿qué días entrenan y qué metas tienen ahora? Y nosotros entrenamos desde mayo, comenzamos con un estímulo por semana, faltando dos meses, aumentamos la carga a dos estímulos por semana. ¿Qué sería un estímulo? Una vez por semana. Ah, un día, sí. Porque, por ejemplo, para Nahuel, un estímulo es un ferné. Un asadito con ferné, ¿me entendés? Alguna cosa así. Pero entonces él dijo, acá, cuando escuchó estímulos, dijo, bien. Entonces, ¿y ahora qué se viene? Y bueno, ahora es descanso del cuerpo técnico, de los jugadores. Y bueno, el año que viene, a principio de año, se hace una asamblea general de la Confederación Argentina, donde se definen las sedes y las fechas de los torneos. Una vez que nosotros tenemos esa información, que más o menos se hace en enero, febrero, dependiendo el año, se define la fecha y a partir de eso nosotros empezamos a planificar el año, haciendo todo un scouting, buscando jugadores y conformando una nueva selección, ya que una vez que los jugadores cumplen cierta edad, ya no pueden participar. Entonces tenés que recurrir a los que vienen de abajo. A los que vienen de abajo. Quería consultarles si era la primera vez que jugabas en un torneo de esta categoría. Y también, bueno, el equipo como estaba conformado, si había algunos que era la primera vez y otros que ya venían compitiendo en este torneo. Bueno, esta era mi primera vez, por eso me pelaron, estoy con gorra. No, querés moverte sin la gorra. Ajáte, salga la gorra. Ahí está. Ah, quedó bien, quedó bien. Bueno, está bien porque tienen la orejita, pero a mí me llegan a hacer eso y me sacrifican. Bueno, sí, había cinco o seis chicos que ya habían tenido un proceso pasado, pero éramos varios los que nos pelaron, acá ponemos nueve, ocho. Y el grupo, sí, la verdad que todos unos excelentes chicos, se la pasamos re bien. Y bueno, pasando el torneo, nos fuimos conociendo un poquito más. Y bueno, la unión que tuvimos también fue lo peor que logramos resultado. Sí, este, ¿cómo era el día a día ya? Llegaron, hotel, descansaron y después ya empezaron a jugar. Después, ¿qué tenían? ¿Podían ir a pasear, salían? Y la verdad es que la competencia es tan... ¿Cuántos partidos por día? Tan alta es uno por día, pero bueno, la dinámica más o menos era siempre la misma. Era, en caso del domingo, nosotros llegamos, nos hospedábamos en la misma cancha donde se jugaba, abajo de las tribunas había un dormi, bueno, dormíamos ahí. Aprovechamos la cancha para entrenar ese domingo, hicimos alguna que otra actividad grupal para que los chicos se conozcan más, si bien se conocían, por ahí el hecho de que son de distintos equipos no los termina de conocer del todo, entonces nosotros recurrimos a algún tipo de actividades grupales que permiten que se conozcan más. Y bueno, después los días de partidos, desde el lunes en adelante, era todo lo previo, el almuerzo, la merienda, a la mañana una activación y un entrenamiento, y a la tarde era el partido, el postpartido, que es el hecho de hacer hielo para la recuperación y demás de los jugadores, y después de vuelta, cenar, descansar y pensar en el siguiente partido. Nada de cerveza, nada. No, ni corta, nada, era agua nomás. Estaban preparándose con muy profesionales. Bien profesional, porque si no... Nada, nada. Así que cuando llegaron acá, me imagino... Sí, ya a la vuelta, una vez terminado el ternero, sí, fuimos y atacamos ahí un par de cuestiones. Atacaron un par de cuestiones. Che, ¿contra quién fueron a la final? La final fuimos contra el equipo de Mendoza, que el equipo de Mendoza a nivel nacional es lo más alto que hay, tanto en femenino, en masculino mayor y en C20. Son bicampeones ahora con este título que obtuvieron ellos, son bicampeones, el año pasado también lo habían hecho. Y tienen muchos jugadores de primera división de Mendoza, que como te decía, es el nivel más alto que hay, también a nivel clubes. Muchos de los jugadores que nosotros jugamos y competimos en la final, venían de jugar la Intercontinental, que se jugó en Ushuaia este año. Venían de haber jugado ese torneo, o sea que estaban en el máximo nivel ellos. Muchos fueron jugadores de selección argentina, C20. Y nada, tienen una competencia muy alta, tienen, no me acuerdo muy bien ahora, pero 20 categorías distintas. Claro, claro. Más avanzado. Bueno, teniendo en cuenta que los competidores eran de alto nivel, que hayan llegado hasta el segundo puesto es sumamente importante. Seguro que eso también les da muchas expectativas para, bueno, el próximo año. Sí, la realidad es que, bueno, yo soy parte del cuerpo técnico de selección desde el año 2015. Desde el año 2015 viajé a Rosario, Ushuaia, Tucumán, Comodoro, San Rafael, de vuelta a Comodoro, de vuelta a Tucumán y ahora por primera vez a Mendoza. Y en esos torneos, los primeros cinco, perdón, los primeros seis, no pasamos la zona de grupo. No la pasamos y dentro de esos seis primeros solamente habíamos ganado dos partidos. El año pasado por primera vez pasamos la zona de grupo y llegamos a semifinales y este año por primera vez a la final. Así que fantástico. Bueno, les agradecemos que estén acá. Yo quería preguntarles que vi en fotos que han compartido, tenía un puesto en su remera, no sé si las trajeron, un brazalete que decía en reconocimiento a Pitu. No sé dónde jugaba, pero bueno, en nombre de mi familia yo soy el tío de Pitu, así que queremos agradecer. Bueno, sí, Pitu ha sido un pilar en el futsal porque fue de los primeros jugadores y miembros que se involucraron en que crezca esta disciplina y yo lo conozco porque hemos sido rivales en algún momento, digamos, en distintos equipos y la verdad que la asociación y todo el futsal paranaense se conmovió mucho con la noticia y nos creía un buen gesto que nuestra selección pudiera representarlo de esa manera. Bueno, muchas gracias. No puedo hablar mucho más. Por suerte ya se nos terminó la hora. Mañana nos veremos como cada tarde. Gracias por estar del otro lado y haremos un programa lindo sin tanta lágrima. Chau, hasta mañana.